¿Cuál es la diferencia entre la nutrición y la alimentación? Allí toca tener en cuenta que la alimentación es como un proceso natural que siempre nosotros llevamos a seleccionar alimentos cosas de esas. La nutrición es llevar un proceso adecuado de selección de alimentos, las cantidades, los tiempos de comida y cómo lo voy a implementar según mi rutina. Ya sea rutina de trabajo, rutina de ejercicio, objetivos ya sea cuando yo tengo alguna patología y es acordado a organizar las cantidades y si hay un profesional que me oriente, mejor. Entonces esas son las dos diferencias. La alimentación, todos llevamos una alimentación, pero una adecuada nutrición no cualquiera la lleva. Entonces tienen que tener en cuenta estas dos uniones.